Yo tengo una gata, usted sabe que tengo una gata. Una gata. Una gata, una gata. Estoy preocupado porque está siendo acechada por gatos en celo. Y ella no está en celo. Ese es un problema, ser una acechada por señores en celo, siendo que una no lo está. No, está castrada mi gata, está esterilizada. Su casa, discúlpeme, es una casa de tolerancia. No, señor. Es toda una cosa que va de pervertido en adelante. ¿Los gatos gritan biólogos que es un gato en celo? No. Emiten sonidos... Propiamente como un cristiano. Sí, sí, son difíciles de identificar como gatos. Y de consolar, digamos, ¿no? Bueno, no sé. Eso no lo sé. Pero están alrededor de las paredes gritando. Es que no lo dejan dormir. No, están toda la noche. Yo creo que usted hace mal en tener esa clase de animales que son perfectamente perjudiciales para el ser humano. El gato es perjudicial para el ser humano. El gato es perjudicial o al menos no produce ningún beneficio. Mientras tanto, hay animales que sí. ¿Qué va a tener en una casa? ¿Qué animal va a tener? Las gallinas, sin ir más lejos, producen cada día puntualmente un huevo. ¿El gato alguna vez le puso un huevo? No, señor. No, señor. A ver, déjenme recordar. De manera que tal como se hace en las granjas o como se hacía en las antiguas casas, casas de campo, lo mejor es tener un acohorte de animales utilitarios. Una granja, dice, prácticamente. Prácticamente una granja. Yo no diría una granja porque usted no hace cultivos, porque vive en la capital y entonces la dotación de animales tiene que ser más bien pequeña. Yo no le digo que tenga una vaca para ordenear, aunque sería lo ideal. Mire, una vaca en la ciudad tendría que ser una lechera, un holando argentino, no una shorton. O sea, tiene que ser para la leche, no para hacer los churrascos. Sí, para la leche, no para, digamos, para el matadero. No. Usted cada tanto tiempo mata una vaca en su departamento. Sí, no hay lugar. La consiguiente corrida, lamento del vacuno, degollación, profusión de sangre, impresión de las viejas que pasan por el palier, etc. Es un poco enojoso. Sí, no, eso no puede ser. Ahora, una vaca lechera, un poquitín adiestrada, no digamos un departamento, pero en un pH en el patio. En un patio tiene que estar. En un patio la vaca se la vanca. La gente no sé si se la vanca, pero la vaca sí. Es medio sucio igual, ¿eh? Tiene que tener... La vaca es sucia, sí. Tiene que tener instalaciones... No es por hablar, pero calcule, un litro de leche por día, al cabo de 75 años, se puede comprar una motocicleta. Bueno. ¿Y dónde pasta? ¿Dónde pasta? Y le tienen que comprar el pasto en la pastería, los fardos que se usan para las carreras de alto, por ejemplo. Ahora les dan... No, eso. Le dan a las vacas, hay un nuevo sistema que no es de ganadería expansiva. ¿Cómo se llama eso? Que los meten como en un chiquero, como en los chanchos. Como en los pollos, como un creadero de pollo, pero de vaca. Sí, una cosa muy embarrada. ¿En serio? ¿Qué es lo que es? Alguien debe saber acá. ¿Cómo? Fitlot. Fitlot. Lo sabían todos menos yo. Bueno. Sí, y yo. El Fitlot. Pero qué malta con la vaca, ¿eh? Porque la vaca necesita la libertad antes que nada, el prado. Y en general todos los animales producen una carne y una leche mejor si el prado en el que pastan es bueno. Sí, sí. Como el famoso prado con beliotas. ¿Con beliotas? Sí, puede ser con beliotas. Que es el que... Hace una carne especial. Para hacer el jamón. A los chanchos los ponen en un prado donde hay árboles y de los árboles caen bellotas. Las bellotas. El chancho se come la bellota y el jamón tiene un gusto a bellota. Pero señor... Espectacular. Pobre chancho que se hace ilusión y dice, qué afortunado soy que me tocó este campo con bellota. Que bien que me tratan, cuando ese es el prolegómeno, a una muerte seguida. Claro, vas a ser un jamón. Pero no importa, digamos, el animal utilitario por su propio cuerpo, es decir, aquel que se da a él mismo, ese no sirve. No, no, no. O sea, ni el chancho... El chancho, no, ¿qué da el chancho? Nada, mugre. Nada. El chancho... Únicamente sirve cuando usted mata al chancho. Cuando lo tiene que matar. Porque me lo voy a decir en términos sangrientos. Sí. La vaca que usted usa para comer, lo mismo. Sí. No así la gallina... La gallina le pone los huevos. Incluso la gallina puede ser exterminada y convertida en polio. Sí. Y sin necesidad de un gran aparato. No, de un gran despliegue. Si fue a matar a un pollo, usted le tira el pescuezo y se acabó. En cambio a una vaca no le va a tirar el pescuezo. No, no, señor. ¿Qué otro animal útil hay? El chivo. El chivo. La cabra, ¿no? La cabra. La cabra. ¿Y qué le da? Leche. Leche y luego queso de cabra. Leche, claro. Por ejemplo, viene su novia y le dice, mira el queso que tengo. Sí, sí. No, pero... Y ahí nomás saca un odre de queso de cabra. ¿Y dónde sacaste este queso de cabra? Y bueno, usted le cuenta. ¿Y cómo no se lo cuenta? Aquí está. ¿Qué es eso que tenés ahí en el fondo? Una cabra. Sí. Pero vio el aroma que despiden esos animales. La cabra es un poco ingrata. Es decir, la cabra y el chivo... Es durísimo. El chivo no lo puede ocultar usted, todo el barrio. No, uno no puede tener un chivo, digamos así, en forma anónima o solapada. No, no, no. El chivo solapado es un fenómeno imposible. Enseguida, tu novia llega, uno le dice, mira el queso que tengo, qué sé yo, y dice, acá hay un chivo. Y no es expiatorio. Sí, sí. Es de verdad. Bien. Ahora, usted vio los dientes, nota el pie. La dentadura. De las cabras y los chivos, la dentadura de los incisivos. Perfecta. Es perfecta. No sé cómo los dentistas no utilizan eso para nosotros. Bueno, en término, mi dentista, el doctor Barragán, siempre me dice para adularme, porque es muy adulador. Sí. Usted, mi querido amigo, tiene dientes de chivo. Bueno, no sé, sí. No le han dicho mejores elogios a usted. No. Qué sonrisa de chivo. Yo le veía una sonrisa atractiva, y ahora que me lo dice, claro, es una sonrisa de chivo. Los elogios insuficientes o equivocados son las peores afrendas. Yo tengo una amiga que siempre dice, yo te estoy muy agradecida porque me presentaste a fulano, y me nombra a otro señor. Eso es lo peor que le pueden decir. Me lo agradece. Estoy agradecido cuando estoy pasando bárbaro con tu amigo. Sí, claro, eso me dijo, no, pero vos me presentaste a fulano, como si fulano estuviera en un mundo enteramente superior al mío. Y me lo dice como un elogio, lo repite por ahí. Bueno, disculpe, se me ha robado los animales realmente. ¿La rata tiene alguna utilidad? Bueno, la rata todo. Claro, sí. La rata todo. ¿Cómo? En el laboratorio. Los ratones blancos. El doctor Caragencián. ¿Qué tiene el doctor Caragencián? Tiene ratones. Ratones blancos. En su casa, algunos los tiene por dejado, y otros por estudioso. Pero estudia con los ratones. Y ni se mosqueaba. ¿Pero cómo le va? ¿Cómo va a probar los medicamentos? Mejoraron muchísimo. Mira aquel ratón que está allá, una rata. Una rata negra y enorme. Con tres ojos rojos. Está mucho más saludable que usted. No, es verdad que se prueba en las ratas porque es... Usted sabe que mal que nos pese a nuestra estirpe humana, la rata es lo más parecido al ser humano. ¿En qué sentido? ¿En el sentido así psicológico, no? No, no. Sí, en la estructura. La rata es muy ambiciosa. Hay un funcionamiento de la rata que es lo más parecido al funcionamiento de la persona. Más parecido es un mono, discúlpeme. No, no, parece que no. ¿Una rata? Una rata. ¿Y qué? ¿Por qué comen queso? Si no usan diamones. ¿Qué es lo que hacen parecido al ser humano? No sé, reaccionan igual, se ve el desorganismo. No lo sé, yo no soy el médico, no soy el doctor Caragencián. Ah, pero lo dice tranquilamente. Lo digo porque... He estudiado el tema, me han dicho... ¿Dónde se estudian las ratas, por ejemplo, concepto y objeto? Las ratas... Yo una vez estuve en un laboratorio... Buenas tardes. ...donde juntaban muchas ratas blancas, ahí en la... No sé si voy a nombrar el lugar. ¿Blanca para que no les dé asco a los tipos? ¿O porque las blancas obedecen? No sé por qué son los blancos que se usan para eso. Para mí es porque les gusta. Les gusta el color blanco, les parece que fueran más buenos. Claro, que eso es limpio. Un prejuicio como tantos, una discriminación. No, no es una discriminación, señor. Yo conté una vez aquí que tuve unas... ¿Una qué? Un animalitos que parecían ratones blancos. Ajá. ¿Y qué eran? Y uno se escapó de su jaulita. Un chivo. No. Y empezaron a aparecer ratoncitos pintos. ¿Quiere decir que había... ¿Quiere decir que había una cruza? Una cruza que usted no verificaba. No. Que tenía lugar, por ejemplo, atrás de la heladera o así. Por todas partes. De pronto, llegaba a mi casa en la noche y escuchaba... ¿Iba para hacer otro ambiente? La reproducción de esos ratones fue, en el término, no sé, la rapidez. Con que se llenó todo de ratoncitos pintos y cada vez eran más pardos, ¿no? Después hasta... Porque hay un gen que prevalece. Sí, debe haber, debe haber. Porque creo que son ratones albinos estos, los blanquitos que tienen los ojos rojos. No, lo sé. No, no sé. Bueno, y descubrió lo que pasaba o salió rajando. Lo que pasaba era evidente. Sí, bueno, pero ¿dónde estaban los otros? No, ya era toda una mezcla. Después se... Ya, claro. Era como Adán y Eva, ¿no? Sí, sí, sí. Después se hizo plaga. Por eso los tienen en el laboratorio, los tienen encerrados. Sí, sí, claro, porque no los dejan salir. Y con trabajos específicos, porque se los observa... Por ejemplo, caminar adentro de una rueda. En la rueda o, por ejemplo, le prenden y le apagan la luz varias veces, por ejemplo. ¿Y qué? ¿Y observan qué le pasa, por ejemplo? No le va a pasar nada. ¿A usted qué le pasa? Si prenden y apagan la luz varias veces. Nada. No, ¿qué le pasa a la pupila, por ejemplo, de sus ojos? ¿A la pupila de quién? De los ojos del ratón. Entonces dice, bueno, con los seres humanos debe ser así parecido. Claro. Dicen los oculistas. Dicen, sí, sí. Bueno, y entonces llegan a esas conclusiones y estudian de ese modo. Bueno, pero igual la rata, para alguien que no sea científico o médico, no sirve. No. No, no, no da el resultado. Y también puede servir la bestia que produce trabajo. Atención. No solamente aquella que pone un huevo o que nos da leche, ni tampoco aquella que nos da su propia carne, sino aquella que nos da su trabajo. El buey, el caballo. Usted instala una pequeña noria en el patio de su casa y se compra un burro, discúlpenme la expresión. Sí. Y lo ata a la noria y le hace dar vuelta. Y eso produce energía limpia. No, tan limpia no. Limpia de humo. Limpia de humo. Nunca vi un burro que eche humo. Miren, ya tengo el chivo. Sí, sí. Tengo la gallina. Ahora meto un burro. Mi novia... Un burro y tiene una electricidad gratuita. Directamente. Pero ¿cuánta produce en kilovatios? ¿Cuánto produce un burro? Y por día serán tres kilovatios. No es mucho. No se enciende nada. No, no crea. Puede ser bastante. Puede ser bastante. Pero yo tengo que calentar en el microondas, tengo que descongelar un pollo que dejé hace dos meses. Calentar a un grado, un litro de agua, una caloría. ¿Sí? Sí. Pero eso el burro no lo puede producir. El burro produce los kilovatios. Usted a la noria esa le añade una pequeña usina. Sí. Que tendrá, digamos, la precaución de comprarse. Sí, hay que hacer mucho. No sé dónde se compran, pero una usina como para mí. Un grupo electrógeno. Un grupo electrógeno. Pero ni acerosén ni nada. Ni nada. Eh, a burro. Pero no tiene el burro. ¿Cuánto le camina el burro? Porque... El burro puede caminar todo el día. ¿Todo el día? Las 24 horas. Las 24 horas del mismo. Y hay que darle de comer porque el burro... En general se sale perdiendo. Sí, sí. Se sale perdiendo. Se sale perdiendo. El burro... Si te hace toda esa economía, puedo a comprar comida para burros al Unicenter y le cobran 200 mangos el paquete. Yo sé dónde lo venden la comida para burro ahí. Sí. El burro ese es dócil. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Si se deja... No. No, no. Si se deja dar instrucciones... Ah. Porque usted le tiene que decir, tenés que caminar así, mirá. Eso no lo sé. Le tiene que ir pegando. No sé cómo convencer a un burro. ¿O cómo lo llama? En los casos que yo he visto, el burro camina sin necesidad. Basta con amenazarlo un poco, ¿no? Pero cada cuándo. Y eso además está rigurosamente prohibido por todas las sociedades protectoras de animales. Sí, sí. Así que ahora el único animal de la naturaleza cuyo trabajo está permitido, es el ser un mar. Todavía no protegido por ninguna organización. Mire. Ahora, y las criaturas exóticas, llámese esos puercospines, pero los más chiquitos, ¿cómo es que se llaman? Hoy estoy con las palabras. Erizo. Erizo, muchas gracias. El mismo que me dijo el filtro. Sí, señor. Se ganó un viaje a varios años. El erizo de mar. No, el de mar no, no. El de tierra. El de tierra, que es como una esponja. No. Ah, bueno, ese le sirve como... Para rascarse. Le sirve como... El erizo para rascarse. Es decir, pequeñas comisiones y utilidades también se encuentran. Que usted tenga un erizo y se lo pasa por la espalda, o se lo hace pasar por alguna de sus amantes, novia o esposa. Bueno, sí, claro, señor. Porque hay gente que se casa y tira el erizo. No. No, 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 no. Consérvelo, porque... Claro que sí. Le va a servir. Y después hay ciertos pequeños goces. No, señor. Sí, sí. Muy pequeños. ¿Y con el erizo? No, no, no. Pequeños y grandes goces. Yo, por ejemplo, estamos en confianza, ¿no? Sí, por supuesto, pero saque la mano de mi rodilla. Siempre que veo un cascarudo o un torito, veo esas especies también de cascarudo, me lo pongo acá en el antebrazo para que me camine. No vamos a decir que es el placer físico. No, no. Pero tiene su atractivo. A falta de pan, buenas son todas. Y bueno, que le camine un cascarudo un rato. No, no, ha sido abandonado y va caminando por la calle y se consigue un piola cascarudo. Sí. Y bueno, no será Angelina Jolie, pero... Y si usted se tiene que concentrar, es un ejercicio para ver su nivel de percepción física, a ver si puede sentir realmente el caminar de cada paso del cascarudo. ¿Cada paso? De las seis. No, yo siento como un roce difuso. Le digo, yo soy un viejo camino de cascarudo, ese era mi apodo. El diente de cabre camino de cascarudo es un tipo inigualable. Pero el paso así, diferenciar, por ejemplo... Se tiene que concentrar. Un paso a la derecha del cascarudo y de uno a la izquierda, no, la piel se me confunde, se me empieza a confundir. Pierdo precisión ya en la realidad micro. Ah, veo, porque hay que entrenarlo, porque el cascarudo no da los pasos tres para adelante y después los otros tres. ¿Cómo los da? No, no da. ¿Uno, uno, uno? Uno, 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 uno. O como el galope, en un momento están todos los pies en el aire. No, obsérvelo. Y a veces agarra, por ejemplo, está en un tronquito. ¿En un qué? En un tronquito, en un cascarudo, en un tronquito angosto. Con las de adelante se aferra y avanza dos con las de atrás, después suelta y así. ¿Cuántas tiene? ¿Cuatro? Seis. ¿Seis? Seis. Ah, los que tienen muchas son los cien pies, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, los cien pies, eso, ahí sí que no les puedo calcular. No, claro, es más difícil. Pero nunca me puso un cien pies en el antebrazo. No importa. ¿Qué otro animal da leche? Bueno, leche, todos los mamíferos dan leche. Bueno, pero leche tomable. ¿Qué puede tener? De búfalo, dice la señora. Bueno, señora, cada uno... La burra es fenómeno. Hay leche de burra, al mismo tiempo le hace funcionar la usina. Sí, los dos, pero si la vaca le parecía sucia... ¿Qué? ¿Usted ya hace una discriminación? No, bueno, no, es así, señor. Como si, ah, míreme la vaca, pero no la burra. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto? Bueno, y luego, usted puede... Bueno, después todo lo que son, por ejemplo, el caviar, ¿son huevos de qué? Huevos de esturión. Bueno, si usted tiene esturiones, en una... Le roba los huevos. Le come los huevos. Tiene producción de caviar en su casa. Ah, el pez, por ejemplo. Usted tiene un tacho. Sí. Peces. Sí. Y algunos peces no hacen nada, veo peces de color. La mayoría. Son para vista. El pez nada. Otros únicamente sirven para comérselos. Pero como se reproduce muy rápidamente, tal como dijo usted hace un rato. Sí. Sí, no... Pero bueno, fenómeno. Pero están los que ponen huevos, y huevos valiosos. Sí, no sé, el huevo... ¿Cuánto vale un huevo de caviar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Este es un supermercado de esos... Gourmet. Gourmet? Boutique. Buenas tardes. Supermercado Boutique. ¿Qué cosas así de porquería, pero muy caras tiene? Como, por ejemplo, como el caviar. El caviar, sí, es carísimo. ¿Qué costo lo está jugando? Tenemos el caviar más caro de... Mirá, ¿este frasquito? ¿Este? No, este, señor. Con huevos de... Con caviar. Ah, ¿esto? No, esto. Le está saliendo 750 pesos. Un regalo. Es el chiquito. 750 pesos no pago ni la visita al médico. Es el chiquito, es un bocadito, van a mojar el pan ahí. Y entonces... Son muchos huevos, no los contamos nosotros. Si yo me comprara, por ejemplo, unos esturiones, y los hiciera poner huevos, sería rico. Sí, bueno, pero hay que hacerlos poner, ¿eh? ¿Por qué? No es así. Son así... Y tiene que tener el esturión y la esturiona, y que, digamos, que haya onda. ¿Ondas en el sentido de que se mueva el agua o...? No, señor, ¿qué...? Una cierta empatía... Cierta empatía... Entre ambos animales. Claro, cierta empatía que tienda a la eficacia de su negocio. Y de pronto surgen los huevos, pero no todos sirven para el caviar. Esta es la parte en donde estoy quizás inventando. Ajá. Ni la cantidad necesaria para comer el supo. Por ejemplo, el que comemos nosotros, por ejemplo, este. Sí. ¿Dónde lo rejuntan? A mí me dijeron que viene de Rusia. Viene de Rusia, todo esto es de Rusia, ¿eh? Del río Ural. Todo viene de ahí. No hay en otras partes del mundo. No hay. No, nosotros vamos a buscarlo a Rusia. Bueno, sería bueno ir hasta Rusia. Así uno, haciéndose el tonto, ¿no? Uno hace como que va por otro asunto. ¿Por qué va a ir a Rusia? Se pone ahí, cerca de los montes Urales, en el río Ural. Hacia un lado, al otro Europa. Muy bien. Y dice cualquier cosa. ¿Qué barbaridad este Stalin, las cosas que hace? No, ¿qué Stalin, señor? No está más Stalin ahí. ¿Lo sacaron? Pero sí, señor, se murió. Bueno, y mientras tanto, con los dedos de las patas se va afanando esturiones. Y los mete en una bolsa de agua caliente. No, bueno. Tranquilamente se toma el avión, haciéndose el gil, y llega acá, lo pone el esturión, la esturión ahí en el tacho, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un señor que acaba de... No, señor, ese sistema no le sirve, el esturión. ¿Por qué no? Eso porque nadie ha tenido la viveza de traerlo aquí en la Argentina. Primero que tiene que pasar todos los controles en Rusia, que son muy estrictos. Ah, sí, sí. Y le van a decir, ¿sabe cuántos años de prisión son en Rusia por robar esturiones? Muchísimos, pero casi nunca te agarran. Bueno, sí. Es cadena perpetua. ¿Y dónde se puede...? Cadena perpetua. ¿Usted se afana los huevos o se afana los pescados? Para mí los pescados. No, y sí, los pescados. Si va a afanar en gran escala... ¿Cómo mantiene vivo un pescado fuera del agua, en un jet, desde Moscú hasta aquí? No, no, no. El viaje de los montes rurales tampoco... Sí, sí. Lo paso por ahí. Tiene que llegar a un aeropuerto cercano. No, es muy difícil, es imposible. No es ningún negocio. No, no, no. ¿Qué otra comida es muy cara? A mí me gusta porque tengo una novia que es un poco exquisita. O le gusta creer que lo es. Y entonces siempre viene a mi casa y busca cosas supuestamente exquisitas. Bueno, hay procedimientos muy caros, como ahora lo es la comida molecular. No me digas. Que no es cara la cosa... ¿La comida para qué? Molecular, señor. La cocina molecular. No es caro, digamos, los ingredientes, sino todo el procedimiento. No, a mí me gustan caros los ingredientes. ¡Ey! ¡Ey, che! Qué mal llevados como cierran la puerta. Parece mentira, caramba. Por ejemplo, el caviar, por ejemplo... El caviar es muy caro. Es la única cosa que conozco. No, después hay... Hay algunas carnes quizás exóticas. Buenas cosas que yo traigo de la China, por ejemplo. ¿De la China? En la China la alimentación es muy curiosa, ¿no? Huevos de hormiga. Huevos, no hormiga, sino huevos de hormiga. Huevos de hormiga. Y se hacen tortillas en China con huevos de hormiga. Tortillas. Tengo unos cocineros con las manitos chiquitas. Pero, sí. Así ellos rompen los huevitos de hormiguita y te hacen... ¿Cuántos huevos por tortilla? Eh, 50.000. ¿Y a qué sabe? Yo no sé. No, qué gusto tiene, señor. Ah, tortillas. Es huevo. Le echan tanto jengibre que le da lo mismo. Pero entonces, sí. Bueno, pero es una cocina muy delicada, la cocina china, bien refinada. Yo acá fui a muchos restaurantes chinos, nunca vi tortillas en el huevo de hormiga. No, pero los restaurantes verdaderos, atendidos por sus propios empleados. Y los de acá son verdaderos. ¿Qué está... ¿Usted está diciendo que los de acá son falsos restaurantes chinos? Sí, claro. ¿Va a tener un problema con los chinos? Alguno es chino, de los tipos que te atienden. ¿Cómo que no? ¿Son todos chinos? No, son todos más bien achinados, pero no chinos. Hay generaciones de argentinos chinos. Sí, el dueño de uno que yo conozco es el chino Benítez. No. Es un tipo que es salteño y atiende... Primero vendía empanada, nadie le es querida. Entonces, ese restaurante chino, no le puso Benítez. No, el chino... No, que se yo, Chanca y C. Y ahora vende... Tú y tú haces cosas de chinos, pero a mí que me conoce, ¿qué hace? No, no, señor. Tiene el mozo y dice, ¿qué se te frunce? Pero eso no puede ser, señor. Es una barbaridad. Hay restaurantes chinos auténticos. Ah, esos son los peores. No. Porque no te atienden, no te traen nada. ¿Cómo no le van a traer? Porque vos te sentás ahí y nadie te atiende. Trabaja toda la familia, está el tío... Sí, pero no, están aquí y vos te sentás y no hay nadie. Todo muy oscuro, no hay nadie. Solamente hay un farol así... Rojo. Rojo de papel. Y todos parados contra una pared y te miran. Y vos no querés llamar a nadie. Pero le... Están ahí y nadie se muere. Pero en algún momento tiene que decir, eh... Psss, psss. ¿Qué? Psss. Vienen dos tipos y te sacan afuera. No, señor. Pero ¿a qué restaurante fue usted? Yo voy a uno que tiene las mesas redondas, alguna vez lo conté acá, y una calecita en el medio. Ah, qué lindo. Un carrusel que... Y pone los platos... Con calecita. ¿La conocen acá algunos? Ahí por la calle Gastón. Y ahí dile. Va girando y va sacando los platos, va compartiendo con el resto de los comensales. Y no, no, no va... Muchos platitos, mucho, mucho. A veces no va muy ligero la calecita y empieza a escupir todos los alimentos que están en el borde. Y cómo... Es un problema que en un restaurante chino vaya la calecita muy rápido porque usted es como las valijas de los aeropuertos. Hay que ir cazar. Claro, una velocidad que está por encima de la capacidad de las viejas. Entonces, las viejas, ven venir la valija, ven venir, ven venir, ven venir, ¡eh, ya pasó! La va mirando, la va mirando, la va mirando, la va mirando, la vieja la mide, la mide, ¡eh, se le fue! Pobre señor, hay que ayudar. Y bueno, pobre señora. Sacarle la valija. En los restaurantes chinos lo mismo, ¿no? No, porque usted la puede frenar, pero el mozo no le pone el plato a cada uno. Va poniendo ahí y la va girando. Gira, gira. ¿Y cuánto tiempo permanece? Hay alimentos que nadie los agarra y permanecen allí semanas enteras. No, usted lo va agarrando porque así... Echándose a perder. Los menos apetitosos nadie los toma. Sí, los puede tomar. Va degustando y se va transformando casi en un entretenimiento. No, yo vine a comer, hermoso. No va a divertirme, no se juega con la comida. Al menos en Occidente. Bueno, acá se sirve así, es una... Bueno, dígame por favor, ¿qué clase de comida hay en China? Además de... Y bueno, ahí. Vio que hay distintas chinas también. Además de la tortilla de huevo de hormiga. Acá lo que más conocemos de la comida china es todo lo frito, lo que se hace con muchos brotes. Papafrita, por ejemplo. No, papafrita no. Mire, acá, buenas tardes. Soy hermoso de este restaurante chino. Soy chino. ¿Usted es chino? Sí, sí, sí. Bueno, se lo vemos con ojitos... Maocetum me llamo. No, pa. ¿Qué tal? Soy el dueño de este restaurante, de la mejor tradición china. Le puedo ofrecer para hoy un menú especial. Lo más chino que tenga. Bueno, esto es del corazón de Shanghái. Bueno. Así que es milanesa con papas fritas. ¿Milanesa? Milanesa con papas fritas, queso y dulce, café. Pero eso se consigue en cualquier bodegón de Buenos Aires, de cualquier lugar del país. Y en cualquier lugar de Shanghái también. Bueno, entonces, ¿qué tiene de chino esto, de mi idea? La sinceridad. Yo esperaba encontrar un plato milenario. No, acá toda la semana cambiamos todo. No, digo de tradición. El milenario restaurante enfrente. No, ya estuve en ese. Yo era el milenario. Sí, sí. Le traen huevos milenarios. En ese ya estuve. Por eso me crucé aquí, porque esperaba encontrar una manifestación de la tradición china. No, esto es, digamos, lo que hoy se lleva en China. Lo que hoy es... Los piolas en China. El verdadero piola en China come esto. Eh, pero... Mire, hamburguesa. Pero hamburguesa es en todo el mundo. Claro, bueno, bueno. Y en China también. Ya llegaron las hamburguesas, estamos muy orgullosos de esto. No, pero qué orgullosos. Nos estamos volviendo occidentales. Pero es una pena si ustedes inventaron todo. Las grandes cosas de la humanidad las inventaron ustedes. No, no, el McDonald's no. No, bueno, eso no. Qué picardía, señor. La verdad que me decepciona. Bueno, sí, ¿qué otra cosa? No, si hay solo eso de comer, no quiero nada. A mí me habían dicho que aquí había distintos platos chinos. ¿Buseca? Parece japonés Buseca, no el nombre, más que el chino. Ah, este, en frente al restaurante japonés. Ahí sí, lo que vendemos, buenas tardes. Buenas tardes. Es el pez globo. Ah, pero eso es venenoso. Sí. Algunos son venenosos. Ah, sí, algunos, bueno, pero... La mayoría. La mayoría de los pez globo. Si te toca el venenoso, adiós. No, no, adiós, no. Yo no, no tengo ganas de esto. Y acá hay un cartel que dice, las personas que reciban pez globo venenoso, no deberán pagar la dice. No tendrán que pagar la dice. Es un regalo de la invitación a la casa. La casa invita a aquellas personas que reciban un pez globo venenoso. Bueno, no, pero... ¿Y cuánto vale el que no es venenoso si...? Eh... Y son mil dólares. ¿Mil dólares? Mil dólares. O sea, que garpa a todos nosotros. Es un manjar. No sé si es un manjar. Ah, sí, es un manjar. Ah. Pero termina pagando a los muertos de los envenenados. Tenemos que proratear. Sí, ya veo. Sería más barato, pero el muerto no paga, como dijo alguien. Y bueno, sí. Es muy tenebroso eso, señor. Sí, el pez globo, ¿dónde lo pescan, Bartón? El pez globo, no sé dónde lo pescan. El mar del Japón, ¿dónde lo van a ir a pescar? No, me imagino. Si los japoneses pescan... Sin embargo, los japoneses pescan en todos lados. En todos lados. Y una vez me metí bien adentro del mar del Plata. Sí. Y casi me pesca... Están los pesqueros. Un súper pesquero japonés. Me hacían así con la mano los tipos. Te agarra un pesquero japonés y sos sardina en menos que un gato canto. Pescan en todos los mares del mundo. Sí, sí. Y no les importa que vos les digas que acá está prohibido pescar. No importa nada. Porque no está señalizado, Dios, donde empieza el mar, por ejemplo. El mar argentino. Está señalizado, pero los tipos no te hacen caso. Pero es la plataforma submarina y qué sé yo. Sí, sí. Número 7. Hay una boya ahí, algo que indique. A veces sí. Pero ¿para cuánto? No, no es el caso del mar epicontinental argentino, que es de los más extensos del mundo. ¿Por qué? Porque hasta que llegás a 200 metros de profundidad, hiciste mil kilómetros. ¿No vio cómo es el mar? Claro. Bajito. No, no, te vas metiendo como en Claromecó. Te vas metiendo, hiciste 500 metros para adentro, te llega el tobillo. Y vos decís, ¿qué hacemos, loco? En Claromecó iban a poner clavadistas como en Acapulco, que se iban a tirar de un trampolín a falta de peñasco. Pero se hacían cisco. No, claro, no se puede. En una profundidad así. Bueno, vamos a ver. Hay que poner con azulejo abajo un mar argentino. Un cartel que se vea desde el avión. Yo creía cuando era chico que las cosas eran así. Pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de los animales útiles, y de la conveniencia de preferirlos a las gatas. Pobre mi gata. ¿Qué será de ella esta noche? Pobre mi gata. Bueno, vamos a ver. Gracias.